Fuera! Fuera cabrones! Fuera cabrones! Fuera! 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 No le dieron esos malditos, mujer Fuera! 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 Fu ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Fuera de aquí! ¡Viva la universidad! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad! ¡Fuera! 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 ¡Malditos cabrones! ¡Cabrones! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! ¡Dásele a Diosdado el video, huevón! ¡Llévalo a Diosdado! ¡Llévalo a Diosdado! ¡Fuera, sucia! ¡Sucia! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Cabrón! ¡Llévalo a Diosdado el video, huevón! ¡Llévalo a Diosdado el video, huevón!